Soy Alfonso Gómez Valdés, soy profesor de Taekwondo. Trabajo en un hospital en la noche, cuidando abuelitos. Yo amo a mi país. Lo primero que le enseño a mis alumnos, que lo más bello del día es que amanece. Que lo que empecemos lo tenemos que terminar. Respeto, la disciplina y la humildad, si nosotros lo llevamos a cabo, nos va a hacer crecer como familia, ¿no? Una gran familia. Eso es lo que es México. Seguro tú tienes una historia que contar. Compártela en MéxicoHistoriasQueInspiran.mx Gracias por ver el video.